Hola amigos, es la hora de hacer conciencia fonémica. Hoy es la lección seis. No, hoy es la lección siete. Ahí está. Y vamos a empezar con pares de palabras que rima. Yo voy a decir las palabras y ustedes van a repetirlas. Tengo que buscar la página. Mesa, pesa. Mesa, pesa. Luna, duna. Casa, masa. Bela, sela. Tomo, romo. Cruz, luz. Muy bien. Ya, vamos a escuchar para el primer sonido de la palabra. Yo voy a decir la palabra y ustedes van a repetir la palabra y decir la primera sonido. El primero sonido. Por ejemplo, si mi palabra es ogro, yo voy a decir ogro. Y ustedes van a decir ogro o. O, ende, idea, oso, usual, u. Alto. Muy bien. Ya vamos a hacer el cuchillo. Vamos a cortar las sílabas y deslizar por la palabra. Bien. Doce. 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 Ice. 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 Doce. Loce. Ice. se re se re se ro se ro se ro se be 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 Probably not Vamos a escuchar para la primera sílaba de la palabra. Yo voy a decir la palabra y ustedes van a repetir la palabra y decir la primera sílaba. Por ejemplo, si mi palabra es dedo, ustedes van a decir dedo de. No, esa es para la lección seis. Quiero la lección siete y a. Beso. Temo. Debe. Leche. Neto. Cero. Muy bien. Ya vamos a hacer el cuchillo otra vez. Vamos a deslizar por la palabra y cortarla a sílabas. Mi palabra primero es peso. 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 Seso. Seso. Se-so. Beso. 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 Rezo. Rezo. Re-so. Era. Era. E-ra. Mera. Mera. Me-ra. Pera. Pera. Pe-ra. Pera. Pera. Pe-ra. Muy bien. Ya vamos a añadir una sílaba. Empezamos con la sílaba bo y vamos a añadir te, bote. Bien. Tenemos pi. Añadamos te, pite. Me, añada te, mete. Mi perro está haciendo algo. Amigo, amigo. Disculpe. Eso es mi perro, Percy. Hola, Percy. ¿Te sientes? Sit down. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Ah, po, añadir te, bote. Ya, añadir te, ya te. Muy bien. Ya vamos a hacer el trabajo en que quitamos una sílaba y escuchamos para lo que se queda. Bien. Aquí tenemos hice. Quitamos i. Se queda se. Sale. Quitamos sa. Se queda le. Pite. Quitamos pi. Se queda te. Noche. Quitamos no. Se queda che. Lleve. Lleve. Quitamos ye. Se queda ve. Bien. Y para la actividad final, vamos a cambiar la primera sílaba de la palabra. Empezamos con la palabra vale. 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 Quitamos va y ponemos chi. Chile. Quitamos chi y ponemos sa. Sale. Quitamos sa y ponemos mo. Mole. Te, tele. Quitamos mo y ponemos te, tele. Quitamos te y ponemos va, pale. Muy bien. Así mejor. Bien. Perfecto. De yo y de mi amigo Percy Percy. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.